Se le concede el uso de la palabra al señor senador paraguayo Cubas. Gracias presidente. Antes que nada voy a aclarar que no soy marxista, trotskista, ni de la segunda internacional, ni leninista, ni de izquierda, ni de socialismo. En un estado feudal menos aún. Me opongo a que se declare esta feria de pacotilla de interés nacional por los siguientes motivos. Se habla de que contribuyen al Producto Interno Bruto. ¿Quiénes? Los ganaderos que hoy continúan haciendo pastar a sus novillos y otros en extensos territorios paraguayos que alguna vez nuestros abuelos, bisabuelos y tátaras pelearon allí. Si yo quiero visitar hoy ciertas trincheras en Yembucú, y lo miro acá del senador Victor Río, perdón que lo cite, o si yo quiero visitar hoy tierras que están en la denominada diagonal de sangre que parte de Paso de Pacha hasta Cerro Corá, donde han muerto ejércitos paraguayos, tengo que pedir permiso a los ganaderos de este país. Tengo que pedir permiso a los sojeros brasileños de este país. ¿Con cuánto contribuye la ganadería al Producto Interno Bruto? Ni el 5%. Le dan trabajo a una machu, le dan trabajo a un capataz, y después a manera de jornaleros contratan azafreros para ciertas cuestiones de ocasión. Los sojeros, que son los que imperan en esta expo, hay expo de autodenominados productores, productores de la miseria paraguaya. Los sojeros, que no contribuyen ni siquiera con el 8% del Producto Interno Bruto, si bien, si bien, la agricultura en su, en su totalidad, está allá por el 25-27%. La soja, 1. Incentivos fiscales, 60-90. Impuesto selectivo al consumo, se les, se les acredita a posteriori. Lo único, que en este país, da de comer a la gente, es el Producto Interno Bruto Informal, que según datos oficiosos del Banco Central, está en el orden de los 12 mil millones de dólares, porque los 30 mil millones de dólares, oficiales, lo único que le da de comer al Paraguay, en este momento, es el denominado contrabando, le da de comer a 3 millones de personas en la frontera, señores, porque si vamos a depender de los ganaderos y los sojeros, vamos a seguir marginando a paraguayos, en los bañados, ¿cuál es la causa de los motochorros hoy? Estos tipos que organizan esta feria de Morondanga, donde los escolares que van a ella, ni aunque vivan 3 vidas, van a poder comprar el testículo de un ovillo, PP3. Las promotoras, se lucen muy bonitas por cierto, pero, no pasa de una feria show, yo ruego a los colegas, que demos una llamada de atención, a quienes depredan, la economía paraguaya, encabezados, por los integrantes de la Asociación Rural del Paraguay, cueva de bandidos, a los de la AIPF5, cueva de depredadores, y que seamos consecuentes con aquellos expulsados, y los restos de los ejércitos que hoy están en Guajurú, en Curuatú, y que hay arriba, los dueños de los pabellones de la Expo, de Apoína, yo pido, en homenaje, al Mariscal López, en homenaje, a Gaspar Rodríguez de Francia, en homenaje a hombres robos, como el hijo Ardeala, dentro del Partido Liberal, y otros, que estos alienígenas, que hoy están en esa Expo, donde hacen desear a las criaturas, vehículos de alta gama, que no van a poder comprar ni en 100 años, ruego que se rechace este proyecto de declaración, y que evitamos un mensaje consecuente, con la población, y las necesidades que están sufriendo, y que esta gente, precisamente son los culpables, eso es todo presidente. A usted señor senador, muchas gracias.